Hola a todos, yo soy Eva, esto es Muy Historia y bienvenidos un día más al Rincón de Stendhal. En España y en Occidente en general, estas fechas están dedicadas casi exclusivamente a una sola cosa. Aunque bueno, con la globalización, muchos países del mundo también se han sumado a esta tradición, presos del marketing y no por convicciones religiosas. Pero en el vídeo de hoy os vamos a hablar de algunos países del mundo que no celebra la Navidad. Europa, América, parte de Asia, África, miles de personas alrededor del mundo durante estas fechas celebran las fiestas navideñas. Papá Noel, Reyes Magos, Santa Claus, todo a nosotros nos resulta familiar. Pero en gran parte del mundo, esta festividad no entra en sus planes. Empecemos por el gigante asiático, China. En el país más grande del continente asiático y el más poblado del mundo, la Navidad es una festividad inexistente en su calendario. Aunque, como hemos dicho antes, a causa del comercio y la globalización, se han visto inmersos en estas celebraciones y sus característicos señuelos. Pero lo cierto es que sus tradiciones no la contemplan. Para los hogares chinos, en esas fechas es momento de comenzar a engalanarse para dar la bienvenida al año nuevo. Chino. O más conocido como fiesta de la primavera, que se celebra en torno a la primera semana de febrero. Este calendario se rige por el calendario lunisolar, presente en numerosos países asiáticos y muy diferente al nuestro. El 2021 para los chinos será el año del buey. Siguiendo por el continente asiático, nos encontramos con Corea del Norte. En 2016, Kim Jong-un decidió prohibir todas las celebraciones que supusiesen la ingesta de alcohol y la agrupación de personas. Por lo que, a pesar de que la prohibición no iba en contra de la Navidad per se, esta festividad quedó completamente anulada. Un dato curioso es que Corea, del Norte y del Sur, son unos de los países asiáticos con más concentración de católicos y cristianos entre sus habitantes. Esto se debe a que a lo largo de la historia siempre han sido un territorio que se ha encontrado en medio del núcleo de países que estaban inmersos en alguna guerra. Y lugar donde se concentraban ejércitos de todo el mundo, como los americanos, quienes fueron probablemente los que llevaron la tradición católica hasta estos países. En ocasiones, el número de católicos llega a superar al de budistas o taoístas, religiones mucho más comunes para los asiáticos. Esto en Corea del Sur, porque en Corea del Norte cuentan con un régimen un tanto más especial. Pero volviendo al tema de Corea del Norte, lo cierto es que sí se pueden ver ciertos adornos navideños en lugares públicos como hoteles o lugares comerciales. Pero esto es simplemente un tema de imagen y marketing al exterior. Lo que en realidad se les permite celebrar de manera pública a los coreanos del norte en esas fechas es la celebración del cumpleaños de la abuela del líder. Por otra parte, hay países musulmanes que, aunque tienen minoría cristiana, permiten celebrar la Navidad. Pero este no es el caso de Somalia, donde está prohibida. Brunei, donde la minoría católica sí que puede celebrarla, pero no de manera pública. O Arabia Saudita, donde no solo está prohibida, sino que además quienes la celebran pueden ser perseguidos. Y lo cierto es que no pueden hacerlo ni habitantes ni visitantes, así que quien quiera pasar unas navidades en Arabia tiene que intentar celebrarlas de un modo clandestino. Otro caso curioso de prohibiciones random lo encontramos en Tayikistán, un país de oriente próximo que limita con China, Uzbekistán y Afganistán. Aquí están prohibidos los árboles de Navidad, los regalos y los disfraces de Papá Noel. Por otro lado, otros países mayoritariamente de origen musulmán, como es el caso de Irán, cuentan con algunas zonas específicas donde se festeja la Navidad sin riesgo de que sea algo ilegal. O Tailandia, otro país donde es muy común ver a turistas pasar las fiestas navideñas rodeadas de playas de ensueño y temperaturas veraniegas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Sabéis de otro país que no celebre la Navidad o que en su lugar tenga otras tradiciones? Dejándoslo en comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros para no perderos ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima aventura histórica. Adiós. 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 Adiós.